Bueno, hoy ha tocado anestesiar a una leona, porque tenía un burto, me dio la cola, y llevaba tiempo, no me gustaba, el veterinario de Joseba me ha abierto, era líquido, me ha limpiado, me ha dejado un pequeño gronaje, se va a despertar ahora, porque ya se va a despertar antes de, después de que me ha caído, porque me le han puesto, me ha puesto ya la inyección para que se le sientan, ya le han puesto la inyección para que yo me despierta, bueno, la leona es buena, aunque se despierte estando yo aquí, estoy seguro que no haya nada, porque esta es una bendita, uy chiquitina, uy 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 uy, la verdad es que nunca había tomado un león así, en dedo, aunque se hubiese dormido, aunque hemos tenido otro, se fue a vivir a Irlanda, para reproducirse allí, porque era un macho muy valioso, y vino uno de Sansón, y ahora es la pareja de estos, y algún día nos dejarán criar, y creemos como están los matos, los matos están mirando y diciendo, pero que lo están haciendo, a la pobre, que a la pobre, a mi pareja, no la estamos haciendo, estamos mirando, y pronto, estará mañana, estará de siempre, y nadie se hará lo siguiente, y yo... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!